Los terroríficos últimos minutos de Kobe Bryant Era un ícono entre los latinos Estas fueron algunas de las emotivas reacciones en Los Ángeles y en todo el mundo Tras enterarse de la muerte de Kobe Bryant A tres años de su trágica muerte, aquí en este video Te repasamos toda la historia oscura detrás del accidente Y es que al parecer, el percance fatídico fue consecuencia de un error humano Una mala decisión y la vida de nueve personas que estuvieron en juego en todo momento Bienvenidos a un nuevo video Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal Es gratis La tragedia deportiva que enlutó al básquetbol mundial ocurrió el 26 de enero del año 2020 En aquel momento, el mundo del baloncesto perdía a uno de los mejores jugadores que jamás haya tenido este deporte Kobe Bryant falleció a los 41 años de edad en un accidente aéreo Y todo ocurrió cuando el ex-basketbolista se encontraba a bordo de su helicóptero El cual se dirigía a un partido de su hija Diana Quien al igual que a él le gustaba practicar básquetbol y también perdió la vida en este lamentable accidente Además de Kobe, se sabe que 7 personas más que viajaban en la aeronave también fallecieron Incluido el piloto, sobre el que recayó toda la responsabilidad después de las investigaciones correspondientes A pesar de lo mediático y publicitado de la tragedia, no fue sino hasta después de un año Que se dieron a conocer las primeras conclusiones oficiales que revelaron lo siguiente Que los minutos finales antes del accidente fueron decisivos Esto debido a que, de acuerdo con el reporte, el piloto del helicóptero, inexplicablemente al parecer Se desorientó en medio de la niebla El reporte también sugiere que una vez desorientado, el piloto aparentemente no supo manejar la aeronave Al punto que creyó que estaba saliendo de una densa nube cuando en realidad descendía Indicaron las autoridades en los reportes realizados posteriormente También señalaron que muchos de los helicópteros, como el que viajaba Bryant No cuentan con cajas negras, a diferencia de los aviones Por lo que, en muchas ocasiones, resulta muy complicado identificar las causas reales de un accidente como este Los investigadores también cuestionaron la decisión de Ara Sobayan De inclinar el helicóptero hacia la izquierda en lugar de llevarlo hacia arriba para escapar del mal tiempo Sobayan era un experimentado piloto que contaba con más de 1200 horas en el helicóptero Sikorsky 76 De acuerdo con las autoridades, la desorientación puede aparecer cuando los pilotos no pueden ver el cielo o el paisaje Lo que dificulta juzgar la altitud y la aceleración Sin embargo, los expertos también aseguran que toda esta tragedia se pudo evitar En mensajes de texto, en la víspera del accidente, Sobayan escribió que el pronóstico parecía no ser el mejor A la mañana siguiente, escribió que las condiciones se veían bien Pese a las malas condiciones meteorológicas, los investigadores concluyeron que Sobayan se equivocó al seguir adelante con el vuelo En cambio, reiteraron que las causas más posibles del accidente estuvieron en decisiones que tomó en el aire En cuanto a la esposa de Brian, Vanessa Brian, esta demandó a Sobayan y a las compañías que eran dueñas Y operaban el helicóptero por presunta negligencia y homicidio culposo Las familias de las víctimas demandaron a las compañías de helicópteros, pero no a Sobayan Vanessa Brian demandó también al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles Luego de que los oficiales compartieran fotos no autorizadas del lugar del accidente California ahora tiene una ley estatal que prohíbe a los socorristas tomar fotografías no autorizadas de personas Que murieron en la escena de un accidente o de un crimen En cuanto a Kobe Bryant, fue el ídolo de toda una generación de jugadores Principalmente de las figuras actuales que crecieron viéndoles jugar e intentando imitar sus acciones Fue el cuarto máximo anotador en la historia de la NBA Ganó 5 anillos Fue seleccionado en 18 ocasiones para All-Star Se llevó 2 oros olímpicos Anotó 81 puntos en un partido La segunda mejor marca de siempre en la liga Y 60 puntos en el juego de su retirada El día de esta terrible noticia El Staples Center fue rodeado por miles de aficionados Que dejaron en las puertas ramos de flores Imágenes del ídolo Mensajes, cartas Muchas paredes de Los Ángeles Se poblaron con murales de Kobe que aún se conservan Las pieles sufrían con los tatuajes de la leyenda Los partidos de la NBA comenzaban con lágrimas De quienes habían sido sus compañeros Y los Lakers, en estado de shock Tardaron días en emitir cualquier comunicado O manifestarse en las redes sociales Lo que sí es un hecho Es que Kobe Bryant será recordado Como una de las máximas leyendas Del mejor baloncesto del mundo A varios años de lo ocurrido Las autoridades aún intentan descifrar Qué dice el audio de los últimos momentos Del vuelo en el que murió la leyenda de la NBA Así es, esto debido a que el último minuto Trajo un inusual silencio del otro lado Todo quedó registrado en el siguiente reporte Donde se describe lo siguiente La torre de control trata de comunicarse fallidamente Con el helicóptero N-72EX En el que viajaban Kobe Bryant Y otras 8 personas el domingo en Los Ángeles No tienen respuesta Estas son otra de las conclusiones De las que se sabe del accidente del helicóptero En el que murió la leyenda de la NBA Kobe Bryant Junto a su hija de 13 años Y otras 7 personas No hubo sobrevivientes Desde que se conoció que el astro de la NBA Iba en el vuelo La conmoción por la noticia Dio la vuelta al mundo Las autoridades iniciaron inmediatamente La investigación para determinar Las causas del accidente Pero medios locales han reportado Que las condiciones del tiempo en California Se habían deteriorado Y no eran óptimas para volar Desde tempranas horas de aquel domingo Una niebla densa cubría varias zonas Y la propia policía de Los Ángeles Decidió dejar sus helicópteros en tierra Dada la escasa visibilidad Sin embargo El helicóptero que llevaba Kobe Bryant Despegó a las 9.06 hora local Del aeropuerto John Wayne En Santa Ana En el sur de Los Ángeles El final llegaría menos de 40 minutos después Y aquí cobra relevancia Importante Todo lo ocurrido durante la comunicación a tierra Esto porque según trasciende De la conversación filtrada con la torre de control El piloto recibió permiso para volar Llamado reglas de vuelo visual especial SBFR Por sus siglas en inglés Que le permite dirigir el helicóptero En condiciones en las que la visibilidad No es óptima Al mantener un SBFR A los 2.500 pies o menos Se escucha al piloto confirmar La instrucción a la torre Según le explica a BBC Mundo El controlador de vuelos Kevin Carpé Es el piloto quien solicita a la torre Volar bajo a estas condiciones Ya que dependen de su visibilidad Algo que los controladores No pueden determinar En estos casos Es el piloto quien pide volar bajo estas reglas Que implican que si tiene una visibilidad De al menos una milla O de menos Si se trata de un helicóptero Agrega el especialista de The Expert Institute Un sistema que reúne expertos En aviación en Estados Unidos El modelo Sikorsky S-76 Es normalmente utilizado Para trasladar autoridades Empresarios y celebridades Como la familia real británica Un monitoreo del vuelo Del sitio Flightradar 24 Muestra que el helicóptero Se dirige entonces rumbo noroeste Buscando un destino Al que nunca llegará Según muestran los datos De radar Entra en la zona de la torre de control De Burbank En el norte de Los Ángeles El controlador Le comunica al piloto Que esa área está en IFR Reglas de vuelo instrumental Y le pide que explique intenciones Según los expertos Consultados por BBC Mundo Esto implica que la visibilidad Es muy limitada Cuando hay condiciones Para IFR Se trata de que no hay visibilidad Entonces el piloto Tiene que volar Y guiarse por los instrumentos Indica Carpe El controlador explica Que además para volar bajo IFR Tanto el piloto Como la aeronave Deben haber obtenido Una certificación específica Tras escuchar el mensaje El piloto responde Que mantendrá La SBFR El controlador de Burbank Le dice entonces Que debe esperar Porque tiene otra aeronave En el área N-72EX Esperando Se oye confirmar Al piloto Según la base de datos De certificación de pilotos De la FAA Ara Sobayán El piloto que llevaba El helicóptero Tenía certificación Para instrumentos Y obtuvo Su licencia comercial En 2007 El registro indica Que también era Instructor de vuelo Certificado Con instrumentos Para pilotos De helicópteros Pese a toda la información Recabada Y los datos Con los que cuentan Las autoridades Hasta el día de hoy Aún no se tiene certeza Respecto a las causas Del accidente Un piloto de Miami Contactado por BBC Mundo Considera que Una de las grandes Interrogantes Del accidente Es por qué Se decidió volar Con SBFR Y no con instrumentos IFR Que hubiera sido Lo más seguro Para condiciones De escasa visibilidad Las condiciones Eran de baja visibilidad Y se sabe Que los helicópteros De la policía Estaban en tierra En esas condiciones Un vuelo Con IFR Era la opción Más segura Opina De acuerdo Con el piloto Consultado Aunque la autorización De SBFR Es bastante común Y se puede pedir Antes de despegar O en medio del vuelo No es algo Que siempre Es recomendable Desde un punto De vista De seguridad Un rato más tarde La grabación Deja escuchar Al controlador Que dice Que ha dejado El helicóptero En espera Por 15 minutos Antes Había mencionado Que otros vuelos Estaban cruzando La zona Con condiciones IFR Finalmente Le da autorización Para que siga Rumbo noroeste Y le dice Que será entonces La torre de Van Nuys Quien continuará El control El servicio de radar Con Burbank Termina Se escucha entonces Al piloto Comunicarse Con los controladores De Van Nuys Y les indica Que vuela Con SBFR Una controladora Lo recibe En ese espacio aéreo Le da las condiciones De visibilidad Y altitud Y luego le pregunta Si se comunicará Con otra torre de control Llamada La Sokal Los registros de radar Muestran entonces Que el avión Entra en el espacio De Sokal Y poco después El controlador aéreo Trata de establecer Comunicación Con el helicóptero Helicóptero N-72EX Identificación Le dice La comunicación Del piloto No se recibe Esto puede pasar Porque hay muy poca recepción En el área O porque la aeronave Está volando A muy baja altitud Explica Carpe Yo he trabajado Sirviendo a aeronaves Que vuelan En esa área Y no es inusual Que pierda la señal Porque es una zona Muy montañosa Agrega el experto La torre de control Vuelve a tratar De contactarlo Y le pregunta Si está pidiendo Seguimiento de vuelo Flight following En inglés Bajo el seguimiento De vuelo La aeronave No constituye Una prioridad Para la torre de control Este es un sistema De trabajo En el que los controladores Ofrecen un servicio Al piloto Para ayudarlo En vuelo Le darán Consejos generales Posición de otros aviones Das cualquier información Pero es un servicio Adicional Que se ofrece Cuando está disponible Explica En estos casos Los controladores Están más enfocados En los aviones Que vuelan Sin visibilidad Con instrumentos Esa es su prioridad Si viajas Con BFR Especial Y los controladores Están ocupados Puede que no estén Al tanto Cada segundo De tu avión Pero la torre de Sokal No recibió respuesta De si el helicóptero Necesitaba Seguimiento de vuelo Helicóptero N72EX ¿Dónde? Intenciones Pregunta el controlador Para un controlador Es predecible Que se pierda el contacto En esa área Por eso No siempre significa Que haya algún problema De seguridad Sino que la aeronave Está volando tan bajo Que es imposible Para el radar Detectarlo Indica Carpe A las 9.44 Hora local Es cuando el controlador Le dice que vuelan Demasiado bajo Para poder proceder Con el seguimiento N72EX Aquí Sokal Se oye decir Al controlador Poco antes Había perdido La señal Del helicóptero En los radares Menos de 3 minutos Después Se recibiría La primera llamada Al teléfono De emergencias 9-11 Sobre un helicóptero Caído En las montañas De calabazas Desde que se recibieron Los primeros reportes La policía de Los Ángeles Se dirigió Al lugar de los hechos Pero las condiciones Del terreno Dificultaron Las tareas de búsqueda En cierto sentido Es una pesadilla Logística Porque el sitio Del accidente En sí No es fácilmente Accesible Explicó El alguacil Del condado De Los Ángeles Alex Villanueva Jonathan Lucas El jefe forense Del condado Anunció Ese trágico lunes Que las tareas De recuperación De los cadáveres Estaban en marcha Desde la jornada Anterior Pero podría tardar Días Según anunció La policía Los investigadores Examinaron datos Meteorológicos Información de radar Las comunicaciones Del control De tráfico aéreo Así como Los registros De mantenimiento Del avión Y el expediente Del piloto En su momento Medios locales Estimaron que El reporte final Del accidente Podría tardar Hasta un año Posteriormente A la fatídica Tragedia Vendrían los actos Funerarios En donde además De resaltar La figura Del deportista También hubieron Momentos Muy especiales Y emotivos Tan solo Basta Con mencionar Lo ocurrido En el funeral Realizado Al interior Del Staples Center Y el cual Es considerado Como el sitio En el que Algún momento Se albergó La mayor Elite De la historia De la NBA Esto para despedir A Kobe Bryant Y su hija Gigi Con grandes honores Lejos de ser El funeral clásico Que se acostumbra En Europa Fue un evento Colosal A la altura Del jugador Que era Kobe Un acontecimiento Sobrio Pero aderezado Con dosis de humor Empezando con El maestro De ceremonias El presentador Jimmy Kimmel Luego En todos los discursos Hubo espacio Para las anécdotas Con Kobe De protagonista Con las dos camisetas Retiradas De la escolta Con el 8 Y el 24 Iluminadas En el techo Del Staples E imágenes Constantes Tanto suyas Como de su hija En el video Marcador Hubo emotivas Canciones Interpretadas Por artistas De la talla De Beyoncé Alicia Keys Christina Aguilera Y sentidos discursos De personas cercanas O que fueron Influenciadas Por Kobe O Giana Ninguno resultó Tan crudo Como el de Vanessa Bryant Que acudió Con sus otras Dos hijas En sus primeras Palabras En público Desde el fallecimiento De Kobe Dio una lección De entereza Al explicar Sus sentimientos Y recordar A dos De sus amores Dios sabía Que no podían Estar en esta tierra Separados Tenía que Llevárselos juntos Los extraño A los dos Todos los días Los amo Dijo la viuda Del jugador Del jugador Que llamó A Kobe Mbp De sus hijas O el Mast Valuable Dad Padre más valioso Y para acabar Se dirigió A su esposo Cariño Cuida de nuestra Gigi Yo lo haré De Nani Bibi Y Coco Todavía somos El mejor equipo En una de las imágenes Del funeral Vanessa fue ayudada Por Jordan A bajar del escenario El considerado Mejor jugador De todos los tiempos El espejo Que siempre se miró Kobe Mostró su versión Más humana Lejos del jugador Voraz Que destrozaba Rivales Y decidía partidos Sus lágrimas Durante su discurso Resultaron Conmovedoras Tras recibir Una sonora Oación Advirtió Todo el mundo Quería hablar De comparaciones Entre él y yo Yo solo quería Hablar de Kobe Aseguró Que cuando murió Un pedazo de mí Murió también Murió un pedazo De todos nosotros Por eso estamos aquí Descansa en paz Hermano pequeño Además destacó Que Kobe No dejó nada En el depósito Lo dejó Todo en la cancha Por el escenario Pasaron también Diana Taurasi Una de las mejores Jugadoras de la historia Kobe y Diana Siempre estarán En el corazón De los ángeles Y los ángeles Nunca mueren Dijo También Geno Auriema Técnico De la Universidad De Connecticut Y ex seleccionador Femenino De Estados Unidos Sabrina Lonescu Jugadora De la Universidad De Oregon Y futura estrella De la WNBA Habló de la influencia De Kobe Y Rob Pelinka Agente de Kobe Y ahora Manager general De los Lakers Recordó Una de las últimas Conversaciones Con el jugador Ya a bordo Del helicóptero Shaquille Cerró los discursos Y un funeral Que acabó Al grito De Kobe Kobe Es eterno Dejanos saber Tu opinión Si el video Te ha gustado Dale like Y no olvides De darle a la campanita Para que no te pierdas Próximos videos Como este Hasta la próxima